En video registraron los vecinos del barrio Castilla este acto, el uso de un vehículo con aparentes insignias institucionales de la Dirección de Tránsito y Transporte para hacer un trasteo en vía pública. Según la comunidad, el camión estuvo parqueado cerca de dos horas desde las 11 de la mañana, mientras terminaba de descargar. Es bastante extraño ver el tipo de vehículos prestando este tipo de servicio. Normalmente lo deben hacer carros especializados en esto y no carros que pertenezcan a una entidad pública del Estado. El hecho ha generado consternación en los residentes que no entienden el uso personal de estos vehículos. Los vehículos oficiales no son para uso personal y exclusivo de lo que es la entidad, no para nada particular, ni para transportarse, ni para pasear, ni para trastear, ni para nada de esas cosas. Sin embargo, hay personas que atribuyen este acto a un permiso especial que debió ser autorizado. El responsable del vehículo es el que toma decisiones. Si hay un oficial responsable del vehículo y lo quiere prestar de manera personal a sus funcionarios, él sabrá qué posibilidades administrativas tienen para eso. City Noticias fin de semana conoció de forma extraoficial que el vehículo, al parecer, provenía de Boyacá con destino a la capital, para dejar las pertenencias que se observan en el video. La Dirección de Tránsito y Transporte, por su parte, respondió que se inició un proceso disciplinario para determinar las circunstancias que marcaron la denuncia ciudadana. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.